Ahora vamos a pasar a estudiar las válvulas tipo R. Las válvulas tipo R son válvulas de control de presión de acción directa y de corredera deslizante equilibrada hidráulicamente. Poseen dos tapas, una tapa superior para drenaje y una tapa inferior para pilotaje. Tal como podemos ver acá en esta imagen, tenemos la tapa superior que controla el drenaje y la tapa inferior que controla el pilotaje. Acá tenemos un pistón para accionar la corredera, acá tenemos la corredera hidráulica, corredera equilibrada, tenemos el muelle de la corredera y tenemos el tornillo ajuste. Así mismo tenemos orificio de entrada y orificio de salida. Estas válvulas son bastante versátiles porque según la configuración de las tapas podemos obtener distintos tipos de válvulas como válvula de seguridad, válvula de secuencia, válvula de descarga, válvula de contrabalance, válvula de frenado y demás. Además pueden incluir un antirretorno en paralelo o en derivación que permite que sean aún más versátiles y que puedan aplicarse sin necesidad de incluir un antirretorno exterior. Es decir, ya tienen el antirretorno interna para no tener que comprar una válvula adicional, tal como podemos ver acá en esta imagen que tenemos la válvula tipo R y una válvula antirretorno dentro de la misma. Para empezar a estudiar las válvulas tipo R vamos a comenzar con la válvula de seguridad. Al igual que una válvula de seguridad normal, permite limitar la presión máxima del sistema. Siempre que una válvula tipo R funciona como válvula de seguridad debe llevar pilotaje interno y drenaje interno. Además, como vimos anteriormente, esta válvula abre proporcionalmente. La Vickers nos recomienda no usar esta válvula como válvula de seguridad para presiones por encima de 500 PSI. Asimismo, como podemos ver acá en este corte, la corredera es taladrada. Acá en la parte derecha tenemos el símbolo de la válvula de seguridad. Es idéntico al símbolo que habíamos estudiado antes. Tenemos pilotaje interno justo antes de la entrada a la válvula y el drenaje no lo dibujamos ya que es drenaje interno y normalmente cuando tiene drenaje interno no se dibuja en la válvula. En este corte podemos ver las distintas partes de la válvula tipo R funcionando como válvula de seguridad. Acá podemos ver el pasaje de entrada, acá tenemos el pasaje de salida, pasaje para drenaje, pasaje para pilotaje, la corredera, el pistón, el muelle de la corredera y el tornillo de ajuste. Esta parte hasta esta línea sería la tapa superior y esta parte hasta esta línea sería la tapa inferior. Como vemos acá la configuración de las tapas permite tener pilotaje interno ya que la presión del sistema entra por acá, pasa directo por este ducto y acciona el pistón. Y también tenemos drenaje interno ya que el flujo de drenaje que pasa por esta corredera, por el taladraje de la corredera, viene por acá y sale justo al mismo pasaje al cual tenemos como pasaje de salida en la válvula. Esta válvula funciona de la siguiente manera, cuando la presión del sistema aún no ha superado el taladraje de la válvula, la presión entra por este ducto, pasa por acá, pero como aún no supera el taladraje no se va a abrir. Entonces el drenaje de la válvula pasaría por este ducto, equilibraría la corredera hidráulicamente y parte del drenaje pasaría por acá a tanque. Pero una vez la presión del sistema crece por encima del taladraje de la válvula, esto ocasionaría que el pistón mueva la corredera. Esta corredera comprimiría el resorte y subiría la corredera, ocasionando que parte del flujo que tenemos acá pase directamente a tanque. Asimismo el drenaje que pasa por la corredera se unirá al caudal de salida e irá todo este caudal a tanque. Ahora vamos a estudiar las válvulas de descarga. Tal como su nombre lo indica, una válvula de descarga permite descargar el sistema al llegar a determinada presión. Es decir, que el caudal que va por una línea del circuito pase directo a tanque cuando se alcanza una presión. Estas válvulas poseen pilotaje externo y drenaje interno. Además, no abren proporcionalmente, contrario a las válvulas de seguridad que se abrían proporcionalmente. Es decir, que una válvula de descarga es de tipo on-off. Puede estar o totalmente abierta o totalmente cerrada. En esta imagen podemos ver el símbolo de una válvula de descarga. Este símbolo resulta muy parecido al de una válvula de alivio. Pero en esta ocasión el pilotaje ya no viene justo antes de la válvula, sino que viene de una línea independiente. Por lo tanto, tenemos pilotaje externo. Además, esta válvula se puede atarar y es normalmente cerrada. En esta imagen tenemos el funcionamiento cuando aún el pistón no tiene una presión de pilotaje aplicada. Por lo tanto, la válvula permanece cerrada. Pero una vez tenemos una presión que actúa sobre el pistón, el pistón mueve la corredera de la válvula y permite que la presión del sistema se comunique directamente con tanque. Por lo tanto, vamos a descargar esta línea del circuito y tenemos que el drenaje, como es interno, pasaría a tanque junto con el caudal del sistema. En el circuito que tenemos a continuación, podemos ver la aplicación de la válvula de descarga. En esta ocasión, la válvula de descarga nos permite descargar la bomba cuando el acumulador se ha llenado. En este circuito tenemos una unidad de bombeo, una válvula de descarga con la línea de pilotaje entre la válvula antirretorno y el acumulador, tenemos el acumulador, un cilindro de doble efecto con una válvula direccional de cuatro vías tres posiciones, accionada por solenoides, centrada por resortes con centro tipo punto flotante. En este circuito, tenemos que la bomba manda todo su caudal, pasa por la válvula antirretorno y empieza a llenar el acumulador. Una vez el acumulador se llena, la presión del sistema empieza a aumentar. La bomba necesita elevar más la presión ya que el sistema se lo pide, pero una vez llega al taraje de la válvula, esta línea de presión permite que el pistón mueva la corredera y que todo el caudal de la bomba se descargue a tanque a través de la válvula. Por lo tanto, la presión del sistema no va a aumentar más y el acumulador va a quedar totalmente lleno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!